Jueces decadentes Tienen sangre en sus manos Policías corrientes Tienen sangre en sus manos Policías corrientes Tienen sangre en sus manos Tienen sangre en sus manos Tienen sangre en sus manos Tienen rótulos Tienen sangre en sus manos Y tienen sangre en sus manos Porqueронie de sangre Bien Luigi ¡Gracias! ¡Gracias!